No más víctimas, merecemos la paz. El compromiso de toda la sociedad colombiana debe ser acabar con el delito del secuestro. Es cierto que han disminuido los secuestros, pero lamentablemente seguimos siendo los campeones mundiales de un delito que debemos rechazar todo y que es el peor que pueda sufrir cualquier ser humano, cualquier familia. Solo por ello merecemos la paz los colombianos. No más víctimas, merecemos la paz.